Hola, buenos días. Gracias por venir a la llamada de ECUO y de Podemos Valdepeñas. En este momento queremos presentaros la candidatura Unidas Podemos. Concretamente nos acompañan hoy Jorge Uxó, candidato de Unidas Podemos por la provincia de Ciudad Real y también José Antonio Peñaranda, candidato al Congreso también de Unidas Podemos por la provincia de Albacete. Y yo mismo que soy candidato al Senado. En primer lugar voy a ceder la palabra a nuestro compañero Jorge Uxó para que os marque y diga las líneas principales de nuestra candidatura aquí en la provincia de Ciudad Real. Gracias Jorge. Gracias Luis y buenos días. Gracias por venir. Esta visita forma parte de la ruta que estamos haciendo por toda la provincia para conocer los problemas de la provincia y de cada una de sus localidades. y por tanto agradecer primero a los compañeros y a los ciudadanos de Valdepeñas que nos hayan recibido y también para trasladarles las propuestas que Unidas Podemos va a llevar a las elecciones generales para conseguir un nuevo proyecto de país que atienda los desafíos del futuro pero que además lo haga con la gente dentro y poniendo la vida en el centro. Y entre estos desafíos de los que he hablado y las propuestas que tenemos está lo que hemos llamado el Plan Horizonte Verde que es un conjunto de medidas que fundamentalmente quiere hacer frente al cambio climático y a la sostenibilidad ambiental y en este sentido pues hemos visitado algunas instalaciones de explotaciones ganaderas sostenibles que nos han parecido especialmente importantes y que querríamos poner, apoyar en marcha. Y también quiero mencionar aquí que para Unidas Podemos una idea importante será la justicia territorial es decir, la atención que tenemos que prestar a la España rural, a la España interior y garantizar igualdad de oportunidades, servicios públicos e inversiones en todo el país. Bueno, como decía el compañero Jorge, le damos una gran importancia en esta candidatura a evitar el cambio climático y para esto se ha creado la propuesta de Horizonte Verde que propone descarbonizar la economía para el año 2040. Es un reto difícil pero que tenemos que conseguir si queremos que la vida siga siendo como la conocemos ahora. Podemos seguir viviendo a gusto en nuestro mundo, en nuestro país. Para ello hay que verlo como una oportunidad también porque el empleo verde tiene capacidad de generar muchísimos puestos de trabajo y en unas regiones, en unas circunscripciones como la de Albacete y la de Ciudad Real eminentemente rurales hay una capacidad de empleo muy grande y algunos de los sectores donde podemos crear mucho empleo verde es por ejemplo la rehabilitación de viviendas para que sean más eficientes energéticamente en el mantenimiento de ecosistemas y la reparación de ecosistemas, también en las energías renovables que España en su día fue puntera. Yo me acuerdo cuando técnicos, ingenieros españoles iban a enseñar a los estadounidenses nada más y nada menos cómo fabricar y cómo instalar parques eólicos y fotovoltaicos. Entonces yo creo que tenemos que pensar si queremos liderar el sector de la economía verde y la descarbonización de la economía o queremos estar a la cola como en tantas otras cosas. Yo creo que España tiene que liderar ese cambio en Europa y en el mundo. Muchas gracias.